El hombre y la serpiente. Una fábula de esopo. Érase una vez un campesino cuyo hijo piso accidentalmente en la cola de un serpiente. Sorprendida, la serpiente mordió al niño, que lamentablemente no sobrevivió. El padre, profundamente triste y enojado, persiguió a la serpiente con hacha y le cortó un pedazo de su cola. Después de eso, la serpiente, buscando venganza, comenzó a morder a los animales del hombre, causando muchos problemas. El hombre, queriendo terminar con esa disputa, llevó comida y miel a la guarida de la serpiente diciendo, Detengamos esto y seamos amigos de nuevo. Tú has tenido tu venganza y yo también. ¿Qué tal si olvidamos todo? Pero la serpiente respondió, No, no se puede olvidar. Siempre acordarás a tu hijo y yo recordar a mi cola. Y así, apréndeme que algunas cosas pueden ser perdonadas, pero nunca olvidadas.